Amigos de la noticia en Guatemala, Feliz Navidad y próspero año nuevo dos mil diecisiete. La Roma antigua planteó que el pueblo es grosero, pero plantearon que solo se necesitaba al pueblo darle pan y circo. Aquí lo vamos a usar para que podamos ejemplificar. Pan y circo. No se puede vivir sin alegría, sin diversión, sin felicidad. No se puede vivir. Igualmente que la naturaleza humana también, desde el punto de vista orgánico, no puede vivir si no tiene pan. Acabamos de salir del circo. Ah, convivios, reuniones, reunión familiar, regalitos, etc. Pero ahora viene el pan. En primer lugar, la inscripción de los niños al colegio, libros, etc. Quiero decirles que nos esperan cosas especiales para este dos mil diecisiete. Y con los mismos colores de las Pascuas rojo-verde, yo voy a decirles que este año la cosa viene más dura. No nos olvidemos que tenemos doscientos mil nuevos desempleados, jóvenes que entran a demandar trabajo. Y la cosa viene también durita, porque no tenemos diez mil millones de quetzales para poderles crear empleo. Entonces, un año más, dos mil diecisiete, donde la cosa sigue dura y más dura. Bueno, analicemos. Se considera que vamos a llegar al dos mil treinta con treinta por ciento menos empleos de los que hay ahora. Doscientos mil empleos es uno punto dos por ciento de la población acumulada para el dos mil treinta. Ahora, analicemos a dónde vamos a llegar cuando en una vivienda dos trabajen y uno no. Si es de cinco, cuatro o tres trabajan y dos no, y hay que estarlos manteniendo. Es complicado. Es una crisis total, absoluta. Bueno, ¿por qué va a pasar esto? Porque la globalización nos está cerrando mucha de la industria. Porque la robotización está mandando al desempleo a un montón de gente. Porque la automatización también está desempleando gente. Ok, miremos cómo está hoy conformada nuestra población. Urbana y rural. Más o menos, mitad, mitad. Dentro de la urbana la vamos a analizar. Dólares que vienen de afuera y la gente que está generando negocios alrededor del dólar. Es la gente que está bien. Y es la gente que está poniendo diputados, está poniendo ministros, está poniendo el gobierno porque se están guardando sus privilegios. Ellos son los que se exoneran a través de leyes donde lo que ya tienen exonerado no lo tocan, etcétera. Y aquí, dentro de esto de aquí, vamos a poner un poquito de rojito, tal vez un poquito más grandecito, más grandecito, porque es dinero del narcotráfico y las mafias. ¿Verdad? Que vienen a influir. Pero la gente que al final en Guatemala, sea por remesas, por drogas, por lo que sea, está recibiendo dólares, llenan los centros comerciales. Y la gente está pasándola macanudo, la está pasando muy bien. La próxima semana vamos a analizar la situación difícil que estamos viviendo. Vamos a analizar a la gente en nuestro país que vive con la economía en que sale. Y la gente que vive en el área rural y la gente marginal. Feliz año, pero cada vez la cosa viene más dura. Si no tomamos correctivos en este momento, la cosa va a llegar a estar más difícil. Hasta la próxima semana y qué feo que empecemos el año con una noticia así, un análisis un poquito desagradable. Pero más vale que sea un poquito desagradable ahorita y no terrible dentro de cuatro, cinco años. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.